FNG A ver supuestamente no se puede jugar Apex Legends Porque está hackeado Aparece el mensaje que están viendo en pantalla Y hay una solución muy fácil señores Para poder entrar a jugar Apex A las personas que quieren jugar Apex Lo único que vas a hacer señores es que te vas a regresar a este menú O antes de poder entrar a este menú Si ya sabes que tu Apex está hackeado Lo único que tienes que hacer es Seleccionar otro servidor El que tu quieras Y luego seleccionar tu servidor Entrar directamente Y en automático Ya vas a poder jugar Apex Te van a aparecer todas las listas de juegos desbloqueadas Te va a aparecer absolutamente todo Así como les acabo enseñar El día de hoy Este video es muy rápido La verdad para todas las personas que quieran verlo Es bastante, bastante rápido Y les agradecería que se queden a ver la partida Porque pues no solamente está la solución Les dejo una partidita mía Pues obviamente para que no sea un video solamente de 50 segundos Pero la disfruten Cuídense mucho Los amo a todos Besitos La que me gusta La que tú sabes que me gusta Se parece a mi ex Se parecen A lo bien Si traen un aire Una en cada país Necesito irme a Colombia Yo siento que necesito eso Yo siento que necesito irme a Colombia No se enoja Ya no tengo novia David Así que puedo hablar de viejas culos De lo que yo quiero Lo bien ¿Qué me aparece? Ah, el Wars H Ah, vio, racita, racita Me está yendo De puta madre ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo como a 35 ¿Qué pasó? ¿Me escucha Sakura? Sí, sí Va acá Ahí va Ahí va Yo aquí Y un dúo ¿Con nosotros? Al otro lado Ok Ya tengo para pelear Ya lo vi, ya lo vi ¿Abajo o arriba? Acá conmigo abajo Wow, me hizo un popo güey Popo él Popo Muerte Solo más Ojo Lo que pasa es que Ya sé por qué me ha estado yendo tan mal del sur el internet Baja Mi hermana Puso de groser Entonces quería quitarle el internet Y se fuese a mariquear el boss Y... Y fue el mínimo Me vi algo que nadie iba a morir Ya, ya siento el juego fluido güey Estaban dando 3 amigas A... A una amiga me está dando el fuego Ah, la verga Más gente güey, más gente Hiciste popo, vea Subo, subo, subo Sí, 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 pero subo, subo Voy full arriba ¿De qué? ¿De qué, de qué? Eh, de energía Sí, pues Sí, tengo Toma Va Casi ratos los dos güey Casi uno Está... Está hecho popo ese man Que me tiro mal Dale, dale Es que tiene R99 Dale, yo te cierro aquí Que lo reiba él Y vos me reviste a mí Está por el lado de allá Ojo, está atrás Está detrás Ya está bien Dando el escudo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí, ya lo escuché ¿Cuánto le hiciste? Nada Está roto Está roto Roto el otro Atiro Muerto uno No podía entrar wey Puso la ulti en la puerta A la derecha escuché como un rifle de carga Me acuerdo cuando yo rankeaba aquí y me subía aquí Había un círculo que terminaba aquí y te subías ahí Y ya a la mitad de la partida ganabas Era free wey Tus anteriores novias eran de juegos cafés La ultima Sus ojos eran negros wey pero negros Osea era un café muy oscuro porque los ojos negros no existen Pero era un café super oscuro Mi ultima novia Uy están aquí los dos conmigo Uy ya me bajé ya subí eh Aquí hay roto Tento en cuenta Atiro ese también Muerto No sé dónde está la gente bro ¿Era 99? Nah Me gusta ponerme la weak man wey Porque doy mucho Soy mi malo con la weak man Entonces practico con la weak man Ya está la gente mi sakura ¿Sigo jugando con teclemos o te pasaste con todo? No sigo jugando con mouse wey Ya llevo 5 meses con mouse Pero si ya estás constante o No full full mouse Osea constante que te refieres Osea disparando Ah que juega todos los días Ah si, 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 si Si, si, si Trate de meterle eso ahorita wey Osea tengo esperanza de cuando acabe este año Y sea una verga ya con mouse Creo que son Tengo una vuelta del orto Si wey de la verga wey Es que estaban como Lo escuché primero como así En el geyser wey Llegó gente Llegó gente también volando wey Bueno Muerto uno No ¿Aquí están reviendo chato? No puedo ir, no puedo ir Me está pegando otro equipo No, 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 no No, 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 no Mi arma, mi arma, mi arma Lo maté, lo maté Uy wey no tiene arma de fuera bro Matas a los otros no? Encarnizada andame por detrás Es como media hora Si como Y yo no lo había visto wey Osea y porque Porque cayó con azul No entiendo O lo evolucionó Lo evolucionó donde putazas A este wey El起來 Tiene de un que da una cimente Rico Rico No A la izquierda ya lo escuché A la derecha He He Lo Tiro Van a ganar un tiro, wey, literalmente un tiro ¿Dónde estás, Lotto? No sé Ya lo vi Ahí estaba, wey, paradita, wey, dispuesta a todo, a todo por el equipo, bro, y tú Mire, esa es cura de las fotos que te vi por el... Eh, yo también quiero ver la... No, es una foto del internet Pero esta, pero esta no... Pero esta, wey, o sea, esta great que maté, Sakura Ah, no, es una lifeline, yo maté una lifeline, no fue una great, perdón Y era great el teammate del que matamos, del... de la Bangalore 145 al... al... al Chappie Al Octane, perdón Se reía ahí la... No, no, se ha reído Ya Vamos a ir un poco más para atrás, wey, porque... Aquí estamos súper mal parados, wey Vienen por acá, seguramente Se van, wey Muerto uno, wey Está todo bajando por allá, detrás de la piedra Está detrás de la piedra Ajá Le voy a meter, no busco por lo, verga, bro No, wey, no le di, wey Como, verga, no le voy a dar, wey Y duras... Y duras... El... Debe... El...